Tengo confianza en mí, pero uno nunca sabe cómo la gente te ve del otro lado. Lo hago para mí y para la gente en todas sus casas, que ojalá puedan sentir algo. Yo creo que un artista tiene que generar algo en la mente, ya sea tristeza, alegría, algo. Tiene que generar algo. Si vos estás mirando el alter y nada, es como que la meta del artista no está cumplida. No sé cómo definirme. La verdad no sé. Me creo una persona que siempre quiero, me pongo una meta, quiero alcanzarla, pero bueno, siempre agradecida. Vamos, hay que tener fe y confianza. ¡Suscríbete al canal! Bueno, al principio la voz temblaba un poco como me hizo el curado, que dudaron un poco por la afinación, pero bueno, los nervios. En el ensayo había salido bastante, bastante bien, pero bueno, después me pude soltar, lo pude disfrutar. Y cuando vi eso que dije, elegidos, miré el cielo. Miré el cielo y dije, gracias. Yo estoy pensando en toda la gente de Noé de Julio que me está viendo, que no lo puedo creer, les mando un beso grande y yo sé que hubo mucho apoyo, así que muchas gracias. Estoy feliz, estoy despeinada, estoy... parece que, no sé, que vengo del boliche. La verdad no sé. No sé, capaz que logré transmitir lo que quería, que era la pasión que yo siento, a pesar de los nervios, de la ansiedad. Quizás lo logré. Muchas gracias a toda la gente que votó, perdonen por los titubeos, especialmente al jurado. Y no, de corazón, gracias y vamos por más.